En 3, 2, 1, Calle 7 inicia rápidamente la competencia, 3 amarillas y una sola roca que está dependiendo los colores en este momento, usted las puede observar, este es el primer hit de damas y la primera competencia para ellas. Vemos a Ana Paula y a Suebi que marcan la delantera en este preciso instante y Suebi además jugándose su reputación. Bueno y vamos a ver cómo le va con las dos competidoras nuevas y también con Ana Paula, ya veremos qué pasará con Suebi para la tarde de hoy y también con Ana Paula y también con Grislet y obviamente Carmen. ¿Qué me dice el señor Rey? Chumbulún para la Suebi. Sí, se cayó allá lastimosamente Suebi.